buenos días bueno hoy voy a hacer un blog para más un blog de un día sobre mi marido entonces sería reflejado en lo que yo hago sobre el día entonces más o menos nos hemos levantado tenemos aquí a las chiquitinas vemos aquí a micheliti al gordo que hay una galleta y está frito por pillarla total que eso pues más o menos me leí de llevar días quiero ir a málaga entregar un par de currículums y la habana viene ahora que yo creo que estará ya al llegar que haya desayunado tenemos un médico con la niña a once y pico y ayer estuvimos cambiando el sofá ya hemos puesto el sofá nuevo que le hemos puesto una fundilla ahí que tenemos que arreglar tela de la mesa que la estamos vendiendo por el walapó a ver si alguien está interesado de málaga o lo que sea 50 euritos baratas sólo la mesa sin silla porque vamos a comprar otra mesita más chiquitita porque el salón tampoco es el de back in half palace ahora y ya está entonces pues quiero llamar a la que entrega de esos par de currículum venirme para acá a tirar sofá antiguo lo tengo ahí arriba para bajarlo por el ascensor es muy grande entonces lo tengo que recortar con la tierra de cala que tendré que ir a por ella a casa de mis padres que la tiene allí mi cuñado que es carpintero y y ya está que iremos haciendo vídeos hoy tengo también ensayo total para la base completito el blog vale venga adiós ahora vamos a ver qué da el día el zafalillo que lo tengo que tirar y el butacón que lo tengo que tirar voy a tirar esta tarde lo romperé bueno pues vamos a ir ahora por jorge vale vamos a coger esta pequeña cosa de aquí y nos vamos a ir por el hermanito al jorge al cole hemos estado toda la mañana hemos llevado los dos currículos a málaga como dije qué más hemos hecho hemos estado le he puesto mi madre allí en la casa que lo grabado una ducha de esta pero estaba rota la goma de la ducha entonces la cambiaron la tachón falbo ha sido para y ahora vamos a ir por el jorge así que ahora vamos a ir con el hermano bueno bueno pues ya estamos aquí que está aquí el jorge que hemos ido por ahí y saludas por qué con cara a condición el niño con la cara con lo que tiene aquí y ahora otra está hola hola con el zapato en la mano la prenda chica no ve no ve así que estamos aquí ahora que vamos a llegar van a estar echado un ratito por esto me manda me propiede el bigote es el bigote raro dios quiste toma pero lo demás lo que y y eso y está echado un ratito y nosotros pues ahora fue irán ellos al parque y ahora está en el médico dicho que tiene bronquitis que la reguardamos mucho de la guardería y seguramente vamos a quedar unos días hasta que se ponga mejor de la morquitis por la casa con nosotros aquí te cuida la rubia y y ya está y ahora después podría darle los melín o albir coma uno de los dos a por la pintura que iba a ir el sábado que al final nos fuimos nos fuimos olvidar muy tarde tarde a los niños y historias y no había cuando termina con las cosas estas no hay ganas la verdad y entonces pues para pintar tema de la casa vamos a pintar la casa la pinta de yo y listo y después pues tengo ensayo con la comparsa que veréis un poquito el estallo y usaréis algunos detalles y algo que hoy tenemos unas costillas especiales y un detalle con compañeros pues nada bueno porque estamos que al final no hemos ido a lo del tema del héroe no he ido yo solo porque me tenía que quedar con esta gente que la van a ir hace dos perros y ahora pues me llamará iremos al carrefour un poquillo y iremos al carrefour un poquillo así que a comprar comida y a comprar a mí a ver si también está la pintura allí por la compraré allí y al gane, al gane, al gane, al gane, al gane, al gane, a mi chel y oye oscuro está todo bueno el chel y está malita, ay mi malita, tiene otro de bronquitis bueno, esta gente, ahí está tendido el yeico y el gordo allí que le hemos dejado orden desde el sofá y en el sofá no se puede subir, lo siento mucho, venga, todo lo vejo, adiós pues no sé bueno pues estamos comprando reyes, al final hemos venido aquí al carrefour, diargo, ven tiene este vaca, de seguro vale está armado vamos a ir a comprar por la pintura Digo yo que ha venido por la pintura Bueno pues Ya Hemos venido del Carrefour Y resulta ser que la pintura Ahora es muy cara, 15 pavos Entonces Pasa que mañana voy a leerlo en Berlín Así que ya está Bueno Esperando estoy que monten otra vez en el pose A esta gente Hemos estado viendo un regalito y cositas de estas Para esta gente Y ya está Lo que voy a pagar esto es el trimestre de por el copyright Y Y esperando estoy yo el personaje A ver que pasa Adiós Estamos aquí en el ensayo Al Youtube Yo tiene novia Como Marietta ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! Y aquí me tienes otra vez Y la mía de saber que si me muero Quiero que sea en tu suelo Maragueña Maragueña No sabes lo que te quiero Maragueña Mi corazón Que soy un loco rebelde por tus besos Maragueña Mi petición Te he regalado la vida de mis canciones Sin dos y dos de mi beso Reña de mis emociones Toda batalla siempre tiene Y algún ratito que haya paz Si estoy contigo capitana de la libertad Y te entregaré con pasión Una balanza Hemos estado grabando aquí que tengo el micro, ¿ves? Tengo el micro Hemos estado grabando una especie de himno para Juan Desde el hijo del baloncesto Lo pondré Intentaré colgarlo Y ya está Y nada Hasta mañana Adiós